Aquí está la presentación de los tres platos. Dios mío, esto se ve brutal. ¿Cómo están? Aquí sigo con mi amigo Eder porque estamos haciendo una pequeña... ¿Cómo se llama? Hay un pequeño tour gastronómico por el municipio de Soledad. Un pequeño tour gastronómico por acá por Soledad y vamos a escuchar la historia de Juan David, un antioqueño que fue desplazado por la violencia hace muchísimos años en Antioquia y vino aquí a Barranquilla a buscar un mejor futuro. Él es dueño de este restaurante que se llama Danny Food, él y su familia. Estamos aquí para escuchar su historia, ¿sí no Eder? Sí, sí. Hoy estamos aquí en Barrio Los Almendros. Venimos a escuchar la historia de este emprendedor, de gente que está haciendo empresa, que le pone el alma, que está echando para adelante y a disfrutar, a comer. Vamos a disfrutar, a escuchar una buena historia y ¡vamos para esa! ¡Vamos para esa! Hola Juan David, ¿cómo vas? Excelente. Tu nombre es... Juan David Álvarez Tamayo. Juan David Álvarez. Señor Juan David, cuénteme, ¿cómo nació la idea de Danny Food? Bueno, esta es una idea que viene de hace mucho tiempo. Nosotros somos de Antioquia, de un pueblo que se llama Campamento Antioquia y pues crecimos en una vereda que se llamaba Llanadas y desde allá viene la idea de vender comida. Mi mamá pues hacía empanadas, boñuelos, papas rellenas y quien salía a venderlas era mi hermano Daniel. Entonces desde ese entonces las personas que veían a mi hermano, ¡Danny ven! ¡Danny ven! para comprarle. Luego pues fuimos desplazados por la violencia en Antioquia y nos fuimos para la ciudad de Montería. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 97. En el 97. Y entonces igual mi mamá pues por la situación siguió haciendo sus fritos en Montería y quien los vendía era mi hermano Daniel y Samuel, los menores. Y era la misma situación, las personas siempre ¡Danny! ¡Danny! Entonces veníamos con esa idea o venía como posicionándose ese nombre. Cuando llegamos a la ciudad de Barranquilla. ¿En qué año? En el 2004. 2004. Entonces pusimos un primer negocio o lo puso mi hermano Daniel en la Carrera 23 con Calle 12, Barrio La Luz y ahí nació todo. En esa época se llamaba Donde Dani. Luego de la Calle 12 nos pasamos a la Calle 21 con Carrera 23. Ya eso es el límite de Rebolo con Las Nieves. Y ahí nació grande ya la idea de negocio y vimos la oportunidad de que expandir la idea de que la comida se diera a conocer porque era un producto bueno. Y luego nos trasladamos con una idea más amplia ya con Comidas Rápidas Dani Fast Food. O sea, Dani Fast Food es el nombre que actualmente utiliza la marca y nació en Salamanca. Luego pasamos a La 4, Barrio Galán. Luego pasamos a Los Almendros, Hipódromo y el Barrio La 6. Y actualmente estamos organizando o adecuando un local en el Barrio El Silencio. Señor Juan David, cuénteme. ¿Qué diferencia podemos encontrar en las comidas que ustedes ofrecen aquí en Dani Fast Food que de pronto en otros locales? Bueno, primero la calidad de nuestros productos es algo extraordinario porque manejamos las mejores marcas en los embutidos, lo que son las carnes frías. La papa que manejamos es McCain, la número uno del mundo. Y las salsas, son las salsas de la casa preparadas con los mejores ingredientes y de mejor calidad como Grucam, que es una compañía que vende las mejores salsas en el mundo entero. Y la calidad humana, el servicio que le prestamos al cliente. Que queremos más que vender comida, queremos que la persona se lleve una experiencia única y que cuando venga de su casa encuentre algo extraordinario. ¿Qué productos de pronto usted recomienda cuando alguien que no conoce Dani Fast Food o un extranjero o un turista? ¿Qué productos recomienda que prueben? Bueno, el nevado es algo extraordinario, eso se sale de lo común. El nevado es espectacular, los pepitos y la salvajada. La verdad que la salvajada es algo que la persona tiene que probarlo cuando llegue a Barranquilla porque es un plato que es una sensación de sabores. Tiene todo lo que ofrece la comida rápida, es algo extraordinario. Y en el caso de las hamburguesas, la Dani Chef es la mejor. ¿Podemos decir que de pronto sus comidas tienen algo de Antioquia? Bueno, yo pienso que los dueños son antioqueños, pero nosotros no trajimos nada de allá. Cogimos el alimento o cogimos los ingredientes de aquí de la costa para el barranquillero, para el costeño, que la persona no se traslade a otro lugar, sino que sienta la esencia de lo que es la comida de acá. Para mí es la mejor comida de Barranquilla y sus alrededores. O sea que los productos son 100% costeños. 100% costeños. Con el ingenio paisa. Con el ingenio paisa, si es. Señor Juan David, cuénteme, ¿alguna recomendación, alguna invitación que quiera hacerle a la gente que no conozca su restaurante para que venga y disfrute de su comida? Bueno, sí, la invitación es que todas las personas que viven en Barranquilla, en Soledad y toda el área metropolitana de Barranquilla se acerquen a cualquiera de las sede de Danny Fast Food. Primero van a encontrar una atención extraordinaria, excelente, sensacional y el sabor es exquisito. Que vengan, prueben y se lleven un pedacito de su tierra, estando en su tierra. O sea, que sientan la esencia del costeño. Bueno, señor Juan David, muchísimas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es probar sus comidas. Bueno, excelente. Bueno chicos, aquí está la carta de Danny Food. Ellos tienen una gama de productos de todo tipo, patacones, picada, patacón, picada de la casa, sándwiches, perros calientes. Ellos tienen pepitos, hamburguesas. Bueno, nosotros vamos a pedir un pepito que es McDanny. Trae butifarra, tocineta, pollo, salchicha ranchera. Este es el primer plato que vamos a pedir. También tienen hamburguesas, chuzos de granados, mazorcas, nevados. Miren los nevados como se ven. También vamos a pedir uno que se llama Big Danny. Que tiene papas a la francesa, pollo, suiza, cerdo, tocineta, butifarra y jamón. Este es el otro plato que vamos a pedir. Y tienen las picadas salvajes. Pero esto no lo vamos a pedir también. Esto no lo vamos a pedir. Salvajadas también, miren estas salvajadas como se ven. Uff, Dios mío. Salvajadas tradicional. Esto está, se ve muy salvaje. Aquí si ven también la gama de salvajadas. Para 8 personas, para 6 personas, para 5 personas. Aquí están todos. Y el tercer plato es la picada de la casa. Vamos a pedir Danny para 2 personas que cuesta 36. Y trae chorizo, carne, pollo, cerdo, costillitas de cerdo, papas de la francesa, palitos de yuca, patacones y salsa de la casa. Ahí están los 3 platos que vamos a pedir de la casa. Bueno, aquí llegó el primer plato. El nevado. Miren cómo se ve esta vaina de impresionante. Este es el nevado que pedimos. Así que ahorita vamos a probarlo. Vamos a ver el segundo plato. Este es el Pepito. Es la presentación del Pepito. Acá con su aluminio. Dios mío. No creo que me vaya a comer todo esto, pero vamos a intentarlo. Estos dos platos se ven espectaculares. Y ahora viene uno tercero. Que aquí nos está ayudando. Acá esta linda y belleza mujer. ¿Cómo es tu nombre? Franci. Franci. Muchas gracias Franci. Y esta es la picada que también pedimos. Recuerden cómo se llama la picada. La picada de la casa para dos personas. Picada de la casa para dos personas. Aquí está la presentación de los 3 platos. Dios mío. Esto se ve brutal. Se ve espectacular. Bueno, vamos a darle viaje. Vamos a probarlo. Bueno, Juan David. Te cuento de ella. Siento que quedé con la barriga llena y el corazón contento. Quiero felicitarte por este gran negocio que tienes, a ti y a tus hermanos. La verdad espero que les vaya muy bien acá desde que vinieron a Barranquilla. Les deseo muchísimos éxitos y me voy contento de este restaurante. Bueno hombre, muchas gracias por la visita. La verdad que inmensamente agradecido. La verdad siento que es un honor tenerte en nuestro restaurante. La verdad que la labor que tú haces me parece extraordinaria y creo que vas también a crecer mucho en este trabajo y sé que vas a ser muy reconocido. Y definitivamente te agradezco de corazón ese privilegio de tenerse aquí y me alegra que te haya sido alegre y satisfecho con la comida que te dimos porque es lo que buscamos. Que la persona tenga una experiencia única e irrepetible. Gracias Juan David y también Eder. Muchísimas gracias por recomendarme este sitio. Increíble todo. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos por acá en soledad. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo el video Mi Llave. Sin más nada que decirte. Espero que te cuides muchísimo. Nos vemos en una próxima ocasión. Y desde aquí, Dani Fast Food. Te digo que... ¡Nos pillamos! ¡Chao!